Como cada año la alegría de la misión cumplida, la satisfacción del deber y de los compromisos alcanzados, tanto por padres de familia como por parte de autoridades, pero por supuesto y por sobre todas las cosas por parte de los jóvenes estudiantes. Esta vez el municipio fue solicitado a través del Salón del Pueblo para el Colegio a Distancia Proyección al Futuro. Es que se incorporaron nuevos neobachilleres. Aquí les tenemos un informe que detalla lo trascendental de este acontecimiento para la juventud, para Macará y para el país. Hermano Ángel Pastrana Corral, Extensión Proyección al Futuro de Macará, prometen por vuestro honor defender la Constitución y las leyes de la República en calidad de bachilleres, especialización, Ciencias Sociales. Si así lo hacéis, que la patria, la sociedad y la institución os premie. Caso contrario, ellas os demanden. En nombre de la República del Ecuador y por la autoridad de la ley, la unidad educativa provisional a distancia de hermano Ángel Pastrana Corral, Extensión Proyección al Futuro, les declara bachilleres en Ciencias Especialización Sociales.